Johnny Rivera denuncia amenazas de muerte. Autoridades se evalúan si requiere protección. El cantante de música popular las hizo públicas por si le llega a pasar algo, aunque también afirmó que tiene dudas sobre la veracidad de las advertencias. No sé cómo tomar esto. Mira que llamaron al celular de mi hermana a decir que tenía una información que supuestamente me quieren matar a mí, que buscaron sicarios en Pereira y que nadie se quiso meter, que porque acá me querían mucho y que entonces que buscaron sicarios en Cali y que los encontraron allá y que estaban dando mucho dinero por mí. Enseguida aseguró que no se explica de dónde vienen esas advertencias, pues él no tiene cuentas pendientes con nadie excepto con los bancos. Tampoco me meto con mujeres casadas, agregó. Y pues mi hermana está muy preocupada, pero pues yo le digo que no hay de qué preocuparnos, pues si es que uno no debe nada. Igual yo voy a denunciar esto también porque de todas maneras no sé de dónde ir a parar esto o cuál es el objetivo de esas llamadas. La persona no oculta su identidad. Si no la oculta es porque está dispuesta a testificar en un caso dado, ¿no? Al respecto, Caracol Radio aseguró que la Fiscalía y la Policía ya están investigando en el caso, para determinar si efectivamente esta presunta intención de asesinar al cantante de música popular es cierta y así establecer protección para él y su familia. Para más noticias suscríbete a este canal y para contenido extra síguenos en Facebook e Instagram como Reportaje Global.